From Canada to the world Y chicos, el dia de hoy mis amigos van a probar estos dulcecitos Y entonces, bueno ya les reparto a Cati el suyo Gracias ¿Ya los probamos? Si Yo tambien para que no me regañen Es un poco mas cebolla Sabe raro Si sabe como hace Cebolla Es como un pollo, lo que todavía es el tipo de marco No, 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 no No, 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 no ¿Eso se lo comieron o no? Ya lo escupieron Es que huele a gas, como a gas de cocina ¿Ya lo habías probado? Yo iba a probar las galletas de Uruguya hace como dos años No, no, no A ver si hay que quitar la mano Vamos a quitarnos el sabor Ay, no No, esta riendo esta bien Yo voy a tomar cebolla, sábetelo ¿Qué es esto? ¿Vos ves que la bolsa? Yo la pagué en otra bolsa No, y todavía tengo el sabor O sea, es increíble Mi vestibule es feo O sea, es feo Es que si no me manches Es muy mejor Yo también te lo juro Pero bueno, para compensar Ya probaron esta cosa dolorosa Les tengo acá Un besito de un rato Gracias Este que es como de guayaba Este es de guayaba Y ahora quiero que Es un regalo de mi mamá para ustedes Muchas gracias Muchas gracias La próxima mamá Prueba lo primero Muchas gracias Muchas gracias Mucho de guayaba Mucho de guayaba Gracias Mucho de guayaba Mucho de guayaba Mucho de guayaba Marin hotel Pero hay todo mi organismo ¿Estás grabando? Sí, ya estamos grabando Esta es la segunda parte de mis amigos probando un par de dulces chinos Oh my god, esto es horrible ¿Qué quiere ya escúbalo? ¿Por qué? Es un dulce de Durian ¿No se lo puede que toque? ¿Por qué sabe así? Porque es un dulce de Durian ¿No puedo ponerlo? ¿Por qué? ¿Y eso también no está horrible? No, eso es un salmico Es el Durian Es muy feo Es muy feo ¿Ya me lo puedo comer? Ya ¿Pero lo has hecho a perder? No, ese está rico, ese es como... Ay, está bien Ese es el melón, amigos Y ya, acaban de ver la reacción de mi amigo probando el Durian por primera vez ¿Qué broma? ¿Se lo recomendaría a sus amigos? No ¿A sus enemigos? Apunto ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! Ya, me estaba dando mucho ¿Está bien? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué divertido! No cuentes de broma, de verdad es... ¿Por qué sabe así? ¡Ah! Todavía no ha terminado... No ha terminado de grabar Tenía que contarlas... Hola, esto... Me lo comí, yo estaba bien con esto... ¿Pero, si se murió? No, le di una mordidita y nomás le quedé un guacala ¡En un punto de vida! ¡Ah, hasta ahí no me conté! Mi mamá les contó... Para mis amigos... ¿No le va a dar las gracias a mi mamá? ¿Sabes qué dijo que hacía Alí? Alí... 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 Alí grababa... Y dejaba el video... Mucho tiempo, dejaba horas y horas y horas de video, ¿no? Y grababa... ¡Ay, pero no! Esto ya se mueve mucho... No, o sea, por el rato lo dijo... O sea, agarra y calla y va... De los... Diez minutos que grabó... Cuatro de tiempo... Dos... Creo que... Sí... No, esto va a ser... ¡Ah, no! Y entonces... A usted no le he contado... Pero... Mi mami compró estos dulces para mis amigos... ¿Es en serio? Sí... No, no es cierto... La verdad es que... En el Chinatown... No aceptaban pago en efectivo... Por menos de diez... Ah, no... Pago con taqueta por menos de diez dólares... Entonces... Porque yo no traía efectivo... Pero mi mamá los compró sin querer... No, pero a veces traen un robo... El robo está... Moderadamente... No... Está sobre todo... No... 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 No...